Por el centro encuentra tiernas amigas, bien Vallejo, Vallejo para el segundo, Vallejo con el centro, ¡el remate, gol! ¡Gol! ¡Gol de Oaxaca! ¡Oaxaca! Vean las libertades, Vallejo muy bien en el cambio de ritmo, Chelis, pero qué libertades por todos lados. Ahí está el remate de González. El recorte de Vallejo valió todo, por lo menos yo pensé que iba a disparar y no le pone un bombón ante la pésima, pero pésima marcaje del defensa central. Se lo queda viendo, no, 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 no.